Durante el transcurso de una cena realizada en la sede de su complejo social y deportivo, el Colegio de Odontólogos de Corrientes homenajeó a la primera comisión directiva y a sus socios fundadores en el marco del mes del odontólogo que se conmemoró recientemente. Las imágenes son reflejo de la reunión realizada en la que se inauguró el salón de fiestas climatizado de la sede y dos flamantes quinchos. Fue una noche de encuentros esperados con profesionales precursores de la odontología de la región que junto a sus familias compartieron gratos momentos. Hubo diversión y mucho baile en el que no faltó el ritmo de carnaval. Agradecemos la invitación y compartimos con ustedes algunos de esos momentos. Gracias por ver el video.